A mí qué, a mí qué, a mí qué, a mí qué, decía Juana Tripita, la negra más con banchera. A mí qué, a mí qué, a mí qué, yo soy Tripita en La Habana, mi negro a mí lo que sea. A mí qué, a mí qué, a mí qué, a mí qué, decía Juana Tripita, la negra más con banchera. A mí qué, a mí qué, a mí qué, yo soy Tripita en La Habana, mi negro a mí lo que sea. Si viera cómo me nieva Tripita su cinturita, y cómo era que el me nieva solita se divertía. Y decía, se acabó. A mí qué, a mí qué, a mí qué, a mí qué. Gracias por ver el video.